Seguro que sí Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Nosotros no podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día No pienso que tú y yo no podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo